Muy buenas a todos, esto es NESFOR SPEED THE RUN Y vamos a empezar con este juego de carreras que llevo jugando prácticamente desde que salió Siempre me ha molado la verdad Así que vamos a empezar la nueva carrera Iniciamos el modo historia Y comenzamos Vamos a ello Jack Rocky Vale, básicamente lo que nos pone aquí es que le hemos liado con la mafia Madre mía niño, y nos buscan Busca un modo de escapar Madre mía Que venera por nosotros, loco Nos empezamos bien, ¿no? Huyendo de la mafia, que locura No tiene pinta, cochazo, ¿no? Camera 4S, un pepino de Ferrari Pues el ojo lo tenemos ya tocado, ¿no? Ese bigotillo hay que afeitarlo, ¿eh? Las pestañas están ahí, ahí Pero bueno, lo bueno tiene que ser lo gráfico cuando estamos conduciendo Vamos, niño, aquí hemos matado Vale, no espera, que la paliza no la hemos llevado a nosotros Vale, estamos en un desguace y nos van a hacer papilla Que bueno, niño Bueno, chavales, pues espero que os haya gustado el juego Estuvo bien Fue divertido Pero me parece a mí Que llega a su fin Hasta luego Ahí están los chumbos Vaya gráficos, loco Se puede desmbrar un poquito más Vamos Ya sabéis, si jugáis con la mafia puede pasar cositas como esta Hasta luego, Ferrari, loco Hoy va, luego, niño Hay que darle a botones Vale, 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 vale No sé La adrenalina nos sube Nos ponemos a tope Y no hay cinta americana que pueda con nosotros Vamos, vamos, vamos ¡Qué fuerza! Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos, vamos, vamos Vamos ya, loco Vamos, corre, loco ¡Corre! Bueno, pues empezamos a lo nuestro, ¿no? Juego con teclado y ratón De momento Tengo un volante por ahí Pero vamos, no sé si lo podré Ya veremos Vamos, niño Un BMW, ¿no? Bueno, lo gráfico No es que sea lo más épico del mundo Pero bueno Bien, bien, bien Escapa de la mafia ¡Uh! Vale, estoy Estoy pillando el hilo de los controles ¿Vale? He estado jugando un poquito solamente Para, pues Guardar todo un poquito Y no tener que haciendo Estar haciendo cambios Ahora sube la marcha Vale, tengo nitro Que no debería Porque es un Cuando subes de nivel Te lo dan Así que no voy a utilizarlo He hecho el amago Pero No voy a utilizar el nitro Madre mía Que nos sigue el niño ¡Uf! Me ha quedado controlado Vale, vale Experiencia Pues derrape No pasa nada Todo controlado Vamos a irnos Fuera Ahí lo tenemos Curva cerrada Les tenemos detrás Les tenemos detrás Y uno a la derecha Esquiva las palas Dice Sí, claro Si quieren me quedo a cogerlas ¡Vamos! 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 ¡Dios! Vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Dios, por los pelos locos Por los pelos Loquitos Sam Harper La historia De Sam y Jack Se remonta al pasado Ya si se le dais a la pausa Ahí lo leéis Porque madre mía Bueno El careto lo tenemos bien Así que ha debido de pasar tiempo Desde Lo anterior Dicen que cometiste un error Jack Bueno, pues escapé bastante bien Bueno Quien no arriesga No gana ¿Verdad, Sam? De nuestro barrio no Está claro ¿Sabes que puedo ayudarte con eso? ¿Qué debo hacer? Lo que sabes hacer Lo que haces mejor que nadie ¿Escapar de la mafia? Hasta luego, eh Decídete Sí o no Si digo no Se acaba el juego Se vía es la respuesta Antes de que entrara por la puerta Claro ¿Qué llamamos entonces? A un hotelito Dices, ¿no? Tienes prisas, eh Si no había nadie fuera Yo me ocupo de tu problema Y te quedas con el 10% Alto, alto, alto El 10% Hasta luego, eh El premio son 25 millones Haz los cálculos What the fuck, man Después de ti Ya ves No te lo has pensado mucho, eh Ya sabéis lo que se esconde detrás De un restaurante chino, chavales Y pensabais que solo Cocinaban gatos, eh Oh, el nombre misterioso Vale Pues Teniendo en cuenta que Eso que nos están dando ahora Lo llevaban los dos Que han pasado Significa que es El pasaporte para la carrera Aunque parece una pedea O algo de eso Vale, lo tenemos Con esto estaremos en contacto Ahora hay que conseguirte un coche Coches Tengo la sobra Vamos ya, niño Que vamos sobrados de coches Bueno, 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 bueno Pues empezamos la historia Básicamente Si Ganamos la carrera Que será larga de narices Cuatro horas más tarde Muy bien Si ganamos la carrera Básicamente Esta mujer Nos quita a los otros de encima Me imagino que pagará la deuda O cosa similar Pero claro Tenemos que ganar Si no ganamos No hay tu tía Bueno Pues esto debe ser Nuestro garaje, ¿no? Pues del tirón Que no Ha puesto cara De Dije ¡Vamos, niño! Vamos a ver BMW 306 km hora ¿Por qué me pones ahí en fabricación? Manejo fácil Importante Rendimiento de nivel 4 Este tiene un manejo normal Es un clase deportivo No No tiene precio El otro tenía un precio Este ni eso De 0 a 100 4,7 Este tiene más velocidad punta El manejo es algo más difícil Vale Y estos son de edición limitada Y No van a dar mucha pomada Porque no podemos cogerlo Vale Por un lado este Acelera mucho más deprisa Y tiene un pelín menos De velocidad punta Pero la velocidad punta Yo creo que la voy a coger En Pocas cosas contadas Lo que pasa es que El manejo es muy difícil Si el manejo es muy difícil Significa que La hora de las curvas Vamos a perder Y entonces Tenemos aquí Al Nissan Y al BMW A ver 408 6,6 4,7 4,5 En la aceleración De 0 a 100 Uff Estoy entre estos dos Vale Venga Nos quedamos con el BMW De edición especial O sea que salimos De San Francisco Empieza la carrera Madre mía Vamos ahí Ponemos el coche a punto Jack ¿Estás listo? Engrasado y a punto Ya estoy listo Nena Vamos niño 200 pilotos Vamos niño 200 pilotos Ya estamos Primera carrera Así Con presiones Si no sé ni cómo va el coche Pues nada Primera carrera Llegada Noob Hill Vamos niño Vamos niño Bueno bueno Ni tan mal ¿No? Muchos coches exóticos En la zona de Noob Hill No Oh dios Bueno Ni tan mal ¿A quién se le ocurre girar sin poner intermitente? Así te has quedado Como le he dejado loco Vale Tengo dos minutos para pasar el checkpoint Vamos sobrados ¿No? O sea Hay prisa Pero tampoco tanta Bueno 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 niño Vale Está claro que es algún tipo de carrera callejera Mandad refuerzos pronto Entendido Hay un minuto sin camino Hasta luego Mira se la pasó con a mí Carrera callejera Si somos 200 pilotos Loco Bueno 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 Vamos a ver las cámaras No sé qué cámara poner la verdad Aquí suena mucho más el coche Aquí con el morrito La que estaba Bueno de momento vamos a dejar esta Ya veremos si la cambiamos Así por lo menos se ve el choque y demás Vamos Vamos Vale vale Contra más velocidad evidentemente Uff Vale Voy controlando el coche Esto es normal Hay que adaptarse al coche Es mejor mandar las unidades Aquí nos superan por 20 a 1 20 a 1 Tiene que ser por 200 a 1 ¿No? Vamos a ir ¡Vamosle calla! Lo tenemos Aquí estamos todos los pilotos Ya Bim pam 210 ponían ¿Qué vamos a ir ¿Hasta las vegas? Llega las vegas Llega las vegas Llega las vegas Llega las vegas El 207 O sea ahí ¿De los 150 primeros? La policía está cerrando la ciudad Jack Tienes que salir ahora No sé si voy a salir No sé si voy a llegar a salir Madre mía Vamos a hacer una cosa Vamos a empezar aquí A darle un poco de caña Al tema Vale, vale, vale Uh Madre mía Le he visto El mundo le he visto cerquita Vamos a cambiarnos ¡Oh, Dios! Uf Pues esto ha sido como que suerte ¿Eh? Patrulla, cancelad el 196 Y acudir a la intersección principal más próxima Detené todo el tráfico Sorte en medio Ahí, aquí Por ahí carguen el contrario ¿Cómo le ves, eh? Vamos Medio farola Ahí han atrapado a uno Vamos, vamos, vamos Vale Hasta luego, loco Hasta luego, eh Que estoy detrás No es por nada Vamos, niño Vamos Aquí le damos caña, ¿no? El puentaco Con dos minutos y medio Hasta luego, eh Cuidado El vehículo pierde piezas ¿Cómo no voy a perder piezas Si no parís de darme? ¡Uh, uh, uh! Y el 33 Solicito asistente Hasta luego, crack Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí Lo tienes Ahí, lo tienes Ahí, lo tienes ¡Vamos! Que suba el nitro Que suba el nitro Que aquí se pone ¡Uh! A ver, a ver, a ver Aquí tráfico Aquí tráfico un techo Vamos Vamos Ahí, ahí Quítamelo del medio Tú sí que sabes ¡No! ¡Dios! Bloqueo, bloqueo ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡No me digas! Arrestado ¿En serio, tío? Vaya pedazo de bloqueo Loco que me tenían puesto ahí ¡Ojo, ojo, ojo! Vale Sabía que a uno Tiene que comer ¡Uh! Bueno, bueno Ya sabemos Cómo funciona la cosa Cómo va la historia Vamos, vamos, vamos 207 ¡Uh! ¡Ojo! ¡Hasta luego! ¡Vámonos, niños! ¡Vámonos! Ya está Ahora sí Superada Vale, o sea que van a ser muchas carreras Hasta llegar a Las Vegas Que tengo que quedar entre los 150 primeros Vale Vale, vale Venga, me parece bien No sé si dejarlo aquí Y en la... Yo creo que sí Lo vamos a dejar aquí En el próximo episodio Vamos a continuar con más A ver dónde Qué tipos de carreras nos ponen Qué dificultad tenemos ¡Oh! Se vienen carreras Se pican, niño Vamos a ello Así que espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!